Aunque hubiéramos hecho que los ángeles descendieran a ellos, aunque les hubieran hablado los muertos, aunque hubiéramos juntado ante ellos todas las cosas, nos habrían creído, a menos que Alá hubiera querido, pero la mayoría son ignorantes. Así, hemos asignado a cada profeta un enemigo. Hombres endemoniados o genios endemoniados que se inspiran mutuamente pomposas palabras para engañarse. Si tu señor hubiera querido, no lo habrían hecho. Déjales con sus invenciones. Que los corazones de los que no creen en la otra vida se vean atraídos a ello. Que les plazca, que lleven su merecido. Buscaré, pues, a otro diferente de Alá como juez, siendo él quien os ha revelado la Escritura explicada detalladamente. Aquellos a quienes nosotros hemos dado la Escritura saben bien que ha sido revelada por tu señor con la verdad. No seáis, pues, de los que dudan. La palabra de tu señor se ha cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede cambiar sus palabras. Él es quien todo lo oye, todo lo sabe. Si obedecierais a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarían del camino de Alá. No siguen sino conjeturas. No formulan sino hipótesis. Ciertamente, tu señor conoce mejor que nadie quien se extravía de su camino y quienes son los bien dirigidos. Comed, pues, de aquellos sobre lo que se ha mencionado el nombre de Alá, si creéis en sus signos. ¿Qué razón tenéis para no comer de aquellos sobre lo que se ha mencionado el nombre de Alá? Habiéndoos el detallado lo ilícito, salvo en caso de extrema necesidad, muchos sin conocimiento se extravían a otros con sus pasiones. Tu señor conoce mejor que nadie a quienes violan la ley. Evitad el pecado, público o privado. Los que cometan pecado serán retribuidos conforme a su merecido. No comáis de aquellos sobre lo que no hayáis mencionado el nombre de Alá, pues sería una perversidad, si los demonios inspiran a sus enemigos que discutan con vosotros. Si les obedecéis, sois asociadores. El que estaba muerto, y que luego hemos resucitado dándole una luz con la cual anda entre la gente, es igual que el que está en tiniebla sin poder salir. De este modo, han sido engalanados las obras de los fieles. Así, hemos puesto en cada ciudad a los más pecadores de ella para que intriguen, pero al intrigar, no lo hacen sino contra sí mismos, sin darse cuenta. Cuando les viene un signo, dicen, no creemos hasta que se nos dé tanto cuanto se ha dado a los enviados de Alá. Pero Alá sabe bien a quién confiar su mensaje. La humillación ante Alá y un castigo severo alcanzarán a los pecadores por haber intrigado. Alá abre al Islam el pecho de aquel a quien él quiere dirigir, y estrecha y oprime el pecho de aquel a quien él quiere extraviar, como si se le evara en el aire. Así muéstrala la indignación contra quienes no creen. Esta es la vida de tu señor, recta. Hemos expuesto las aleyas a gente que se deja amonestar. La morada de la paz junto a sus señores para ellos. Él es su enemigo, como premio a sus obras. El día que les congregue a todos, asamblea de genios, habéis abusado de los hombres. Y los hombres que fueron amigos de los genios dirán, señor, unos hemos sacado provechos de otros, y hemos llegado ya al término que tú nos habías señalado. Dirá, tendréis el fuego por morada, en el que estaréis eternamente, a menos que Alá disponga otra cosa. Tu señor es sabio, omniscente. Así conferimos a algunos empíos autoridad sobre otros por lo que han cometido. Asamblea de genios y de hombres, ¿no vinieron a vosotros enviados, salidos de vosotros, para contaros mis signos y preveniros contra el encuentro de este vuestro día? Dirán, atestiguamos contra nosotros mismos, pero la vida de acá les engañó, y atestiguarán contra sí mismos su incredulidad. Porque tu señor no va a destruir injustamente ciudades sin haber antes apercibido a sus habitantes. Para todos habrá categoría según sus obras. Tu señor está atento a lo que hacen. Tu señor es quien se basta a sí mismo, el dueño de la misericordia. Si quisiera, os restituiría y os sustituiría por quien él quisiera, igual que os ha suscitado a vosotros de las descendencias de otra gente. Ciertamente, aquello con que se os ha amenazado vendrá, y no podéis escapar. Di, pueblo, obrá según vuestra situación, yo también obraré. Pronto sabréis para quién será la morada postrera. Los impíos no prosperarán. Reservan a la una parte de la cosecha y de los rebaños que él ha hecho crecer, y dicen, esto es para la, eso pretenden, y esto para nuestros asociados, pero lo que es para quienes ellos asocian no llega a la. Y lo que es para la, llega a quienes ellos asocian, que mal juzgan. Así, los que ellos asocian han hecho creer a muchos asociadores que estaba bien que mataran a sus hijos. Esto era para perderles a ellos mismos y oscurecerles su religión. Si Alá hubiera querido, no lo habrían hecho. Déjales pues con sus invenciones. Y dicen, he aquí unos rebaños y una cosecha que están consagrados. Nadie se alimentará de ellos sino en la medida que nosotros queramos. Eso pretenden. Hay bestias de dorso prohibido y bestias sobre las que no mencionan el nombre de Alá. Todo eso es una invención en contra de él. Él les retribuirá por sus invenciones. Y dicen, lo que hay en el vientre de estas bestias está reservado para nuestros varones y vedado a nuestras esposas. Pero si estuviera muerta, participaría de ella. Él les retribuiría por lo que cuentan. Él es sabio, omniscente. Saldrán perdiendo quienes, sin conocimiento, maten a sus hijos tontamente. Y que inventando contra Alá, prohíban aquello de que Alá les ha proveído. Están extraviados, no están bien dirigidos. Él es quien ha creado huertos. Unos con emparrados y otros sin ellos. Las palmeras, los cereales de alimento vario, los olivos, los granados, parecidos y diferentes. Comed de su fruto si lo tienen, pero dadlo debido el día de la cosecha. Y no cometáis excesos, que Alá no ama a los inmoderados. De las bestias, unas sirven de carga y otras con fines textiles. Comed de lo que Alá os ha proveído, y no sigáis los pasos del demonio. Es para vosotros un enemigo declarado. Cuatro parejas de reses. Una de ganado bovino y otra de ganado caprino. Di, ¿has prohibido los dos machos, o las dos hembras, o lo que encierran los úteros de las dos hembras? ¿Fuisteis acaso testigos cuando Alá os ordenó esto? ¿Hay alguien más impío que aquel que inventa una mentira contra Alá para, sin conocimiento, extraviar a los hombres? Ciertamente, Alá no dirige al pueblo impío. Di, en lo que se me ha revelado, no encuentro nada que se prohíba comer, excepto carne mortecina, sangre derramada, o carne de cerdo, que es una suciedad, o aquello sobre lo que por perversidad se haya invocado un nombre diferente del de Alá. Pero si alguien se ve compelido por necesidad, no por deseo, ni por afán de contravenir, tu Señor es indulgente, misericordioso. A los judíos les prohibimos toda bestia ungulada y la grasa de ganado bovino, y de ganado menor, excepto la que tengan en los lomos o en las entrañas, o la mezclada con los huesos. Así, les retribuimos por su rebeldía, decimos, sí, la verdad. Si te desmienten, di, vuestro Señor es el dueño de una inmensa misericordia, pero no se alejará su rigor del pueblo pecador. Los asociadores dirán, si Alá hubiera querido, no habríamos sido asociadores, ni tampoco nuestros padres, ni habríamos declarado nada ilícito. Así, desmintieron sus antecesores, hasta que gustaron nuestro rigor. Di, ¿tenéis alguna ciencia que podáis mostrarnos? No seguís sino conjeturas, no formuláis sino hipótesis. Di, es Alá quien posee el argumento definitivo, y si hubiera querido, os habría dirigido a todos. Di, traed a vuestros testigos que atestigüen que Alá ha prohibido esto. Si atestigüen, no atestigüéis con ellos. No sigas las pasiones de quienes han desmentido nuestros signos, de quienes no creen en la otra vida y equiparan a otros a su Señor. Di, venid que os recitaré lo que vuestro Señor os ha prohibido, que le asociéis nada. Sed buenos con vuestros padres, no matéis a vuestros hijos por miedo a empobreceros. Ya os proveeremos nosotros, y a ellos. Alejaos de las deshonestidades, públicas o secretas. No matéis a nadie que Alá haya prohibido, sino con justo motivo. Esto os ha ordenado Él. Quizás así razonéis. No toquéis la hacienda del huérfano, sino de manera conveniente, hasta que alcance la madurez. Dad con equidad la medida y el peso justos. No pedimos a nadie, sino según sus posibilidades. Sed justos cuando declaréis. Aun si se trata de un pariente. Sed fieles a la alianza con Alá. Esto os ha ordenado Él. Quizás así os dejéis amonestar. Esta es mi vida recta, seguidla pues, y no cegáis otros caminos, que os desviarían de su camino. Esto os ha ordenado Él. Quizás así temáis Alá. Dimos, además, la escritura de Moisés, como complemento, por el bien que había hecho, como explicación detallada de todo, como dirección y misericordia. Quizás así crean en el encuentro de su Señor. Es esta una escritura bendita que hemos revelado. Seguidla pues, y temédala. Quizás así se os tenga piedad. No sea que dijérais. Solo se ha revelado la escritura a dos comunidades antes que a nosotros, y no nos preocupábamos de lo que ellos estudiaban. O que dijérais. Si se nos hubiera revelado la escritura, habríamos sido mejor dirigidos que ellos. Pues ya ha venido a vosotros de vuestro Señor una prueba clara, dirección y misericordia. ¿Y hay alguien más impío que quien desmiente los signos de Alá y se aparta de ellos? Retribuiremos con un mal castigo a quienes se aparten de nuestros mensajes por haberse apartado. ¿Qué esperan si no que vengan a ellos los ángeles, o que venga tu Señor, o que vengan algunos de los signos de tu Señor? El día que vengan algunos de los signos de tu Señor, no aprovechará su fe a nadie que antes no haya creído, o que en su fe no haya hecho bien. Di, esperad, nosotros esperamos. En cuanto a los que han escindido sus religiones sectas, es asunto que no te incumbe. Su suerte está sólo en manos de Alá. Luego ya les informará Él de lo que hacían. Quien presente una buena obra, recibirá diez veces más. Y quien presente una mala obra, será retribuido con sólo una pena semejante. No serán tratados injustamente. Di, a mí y mi Señor, me ha dirigido a una vía recta, una fe verdadera, la religión de Abraham, que fue Janif y no asociador. Di, mi azalá, mis prácticas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Alá, Señor del Universo. No tiene asociado, se me ha ordenado esto, y soy el primero en someterse a Él. Di, buscaré a otro diferente de Alá como Señor, Él, que es el Señor de todo. Nadie comete mal, sino en detrimento propio. Nadie cargará con la carga ajena. Luego, volveréis a vuestro Señor, y ya os informará Él de aquello en que discrepabais. Él es quien os ha hecho sucesores en la tierra, y quien os ha distinguido en categoría a unos sobre otros, para probaros en lo que os ha dado. Tu Señor es rápido en castigar, pero también es indulgente, misericordioso. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. LMS Esta es una escritura que se te ha revelado, no te apures por ella, para que adviertas por ella y como amonestación para los creyentes. Seguid lo que vuestro Señor os ha revelado, y no sigáis a otros amigos en lugar de seguirle a Él, que poco os dejáis amonestar. ¿Cuántas ciudades hemos destruido? ¿Les alcanzó nuestro rigor de noche o durante la siesta? Cuando les alcanzó nuestro rigor, no gritaron más que, ¡fuimos impíos! Pediremos ciertamente responsabilidades a aquellos a quienes mandábamos enviados, como también a los enviados. Les contaremos ciertamente con conocimiento, no estábamos ausentes. La pesa ese día será la verdad, aquellos cuyas obras pesen mucho serán los que prosperen. Mientras que aquellos cuyas obras pesen poco perderán, porque obraron impiamente con nuestros signos. Os hemos dado poderío en la tierra, y os hemos puesto en ella medios de subsistencia. ¡Qué poco agradecidos sois! Y os creamos, luego os formamos, luego dijimos a los ángeles, prosternaos ante Adán, se prosternaron, excepto Iblis, no fue de los que se posternaron. Dijo, ¿qué es lo que te ha impedido prosternarte cuando yo te lo he ordenado? Dijo, es que soy mejor que él, a mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de arcilla. Dijo, desciende pues de aquí, no vas a echártelas de soberbio en este lugar, sal pues, eres de los despreciables. Dijo, déjame esperar hasta el día de la resurrección. Dijo, cuéntame entre aquellos a quienes has dado esperar. Dijo, como me has descarriado, he de acecharles en tu vía recta. He de atacarles por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda, y verás que la mayoría no son agradecidos. Dijo, sal de aquí, detestable vil, he de llenar la jena de tus secuaces, de todos vosotros. Adán, habita con tu esposa en el jardín y comed de lo que queráis, pero no os acerquéis a este árbol, sino seréis de los impíos. Pero el demonio les insinuó mal, mostrándoles su escondida desnudez, y dijo, vuestro señor, no os ha prohibido acercaros a este árbol, sino por temor de que os convirtáis en ángeles, o os hagáis inmortales. Y les juró, de veras, os aconsejo bien. Les hizo, pues, caer dolorosamente, y cuando hubieron gustado ambos del árbol, se les reveló su desnudez, y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. Su señor les llamó, ¿no os había prohibido ese árbol y dicho que el demonio era para vosotros un enemigo declarado? Dijeron, señor, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y te apriadas de nosotros, seremos ciertamente de los que pierden. Dijo, descended, seréis enemigos unos de otros. La tierra será por algún tiempo vuestra morada y lugar de disfrute. Dijo, en ella viviréis, en ella moriréis, y de ella se os sacará. Hijos de Adán, hemos hecho bajar para vosotros una vestidura para cubrir vuestra desnudez y para ornato. Pero la vestidura del temor de Alá, esa es mejor. Ese es uno de los signos de Alá. Quizás, así, se dejen amonestar. Hijos de Adán, que el demonio no os tiente, como cuando sacó a vuestros padres del jardín, despojándoles de su vestidura para mostrarle su desnudez. Él y su hueste os ven desde donde vosotros no les veis. A los que no creen, les hemos dado los demonios como amigos. Cuando cometen una deshonestidad, dicen, encontramos a nuestros padres haciendo lo mismo, y Alá nos lo ha ordenado. Di, ciertamente, Alá no ordena la deshonestidad. ¿Decís contra Alá lo que no sabéis? Di, mi señor ordena la equidad. Dirigíos a él siempre que oréis, e invocadle rindiéndole culto sincero. Así como os ha creado, volveréis. Ha dirigido a unos, pero otros han merecido extraviarse. Estos han tomado como amigos a los demonios, en lugar de tomar a Alá, y creen ser bien dirigidos. Hijos de Adán, atended a vuestro atavío siempre que oréis. Comed y bebed, pero no cometáis excesos. Que él no ama a los inmoderados. Di, ¿quién ha prohibido los adornos que Alá ha producido para sus siervos, y las cosas buenas de que os ha proveído? Di, esto es para los creyentes mientras vivan la vida de acá, pero en particular para el día de la resurrección. Así es como explicamos con detalle las alejas a gente que sabe. Di, mi señor prohíbe sólo las deshonestidades, tanto las públicas como las ocultas, el pecado, la opresión injusta, que asociéis a Alá algo a lo que él no ha conferido autoridad, y que digáis contra Alá lo que no sabéis. Cada comunidad tiene un plazo, y cuando vence su plazo, no pueden retrasarlo ni adelantarlo una hora. Hijos de Adán, si vienen a vosotros enviados salidos de vosotros contándoos mis signos, quienes temen a Alá y se enmiendan no tienen que temer y no estarán tristes. Para quienes hayan desmentido nuestros signos y se hayan apartado altivamente de ellos, esos morarán en el fuego eternamente. ¿Hay alguien que sea más impío que quien inventa una mentira contra Alá o niega sus signos? Esos tendrán la suerte a que han sido destinados. Cuando al fin nuestros enviados vengan a ellos para llamarles, dirán, ¿dónde está lo que invocabais en lugar de invocar a Alá? Ellos dirán, nos han abandonado. Entonces, atestiguarán contra sí mismos su incredulidad. Dirá, entrad en el fuego a reuniros con las comunidades de genios y hombres que os han precedido. Siempre que una comunidad entra, maldice a su hermana. Cuando al fin se encuentran allí todas, la última en llegar dirá la primera. Señor, estos son quienes nos extraviaron. Doblales pues el castigo del fuego. Dirá, todos reciben el doble, pero vosotros no sabéis. La primera de ellas dirá la última. No gozáis de ningún privilegio sobre nosotros. Gustad pues el castigo que habéis merecido. A quienes hayan desmentido nuestros signos y se hayan apartado altivamente de ellos, no se les abrirá las puertas del cielo, ni entrarán en el jardín hasta que entre un camello en el ojo de una aguja. Así retribuiremos a los pecadores. Tendrán la ajena por lecho y por encima cobertores. Así retribuiremos a los impíos. Quienes creyeron y obraron bien, a nadie pedimos sino según sus posibilidades. Esos morarán en el jardín eternamente. Estirparemos el rencor que queda en sus pechos. Fluirán arroyos a sus pies. Dirán, alabado sea Alá, que nos ha dirigido acá. No habríamos sido bien dirigidos si no nos hubiera dirigido Alá. Los enviados de nuestro Señor, bien que trajeron la verdad. Y se les llamará, este es el jardín, lo habéis heredado en premio a vuestras obras. Los moradores del jardín llamarán a los moradores del fuego. Hemos encontrado que era verdad lo que nuestro Señor nos había prometido. ¿Y vosotros? ¿Habéis encontrado si era verdad lo que vuestro Señor os había prometido? Sí, dirán. Entonces, un voceador pregonará entre ellos que la maldición de Alá caiga sobre los impíos. Que desvían a otros del camino de Alá, deseando que sea torturoso, y no creen en la otra vida. Hay entre los dos un velo. En los lugares elevados habrá hombres que reconocerán a todos por sus rasgos distintivos, y que llamarán a los moradores del jardín. Paz sobre vosotros. No entrarán en él por mucho que lo deseen. Cuando sus miradas se vuelvan hacia los moradores del fuego, dirán. Señor, no nos pongas con el pueblo impío. Y los moradores de los lugares elevados llamarán a hombres que reconozcan por sus rasgos distintivos. Dirán. Lo que habéis acumulado y vuestra altivez no os han servido de nada. ¿Son estos aquellos de quienes jurabais que Alá no iba a apiadarse de ellos? Entrad en el jardín. No tenéis que temer y no estaréis tristes. Los moradores del fuego gritarán a los moradores del jardín. Derramad sobre nosotros algo de agua, algo de lo que Alá os ha proveído. Dirán. Alá ha proveído ambas cosas a los infieles. Que tomaron su religión a distracción y juego. A quienes la vida de acá engañó. Hoy les olvidaremos, como ellos olvidaron que les llegaría este día, y negaron nuestros signos. Les trajimos una escritura que explicamos detalladamente, con pleno conocimiento como dirección y misericordia para gente que cree. ¿Esperan otra cosa que su cumplimiento? El día que se cumpla, los que antes la olvidaron dirán. Los enviados de nuestro Señor bien trajeron la verdad. ¿Tenemos ahora sucesores que intercedan por nosotros, o se nos podría devolver y obraríamos de modo diferente al que obramos? Se han perdido a sí mismos, y se han esfumado sus invenciones. Vuestro Señor es Alá, que ha creado los cielos y la tierra en seis días. Luego, se ha instalado en el trono. Cubre el día con la noche, que le sigue rápidamente. Y el sol, la luna y las estrellas, sujetos por su orden. ¿No son suyas la creación y la orden? Bendito sea Alá, Señor del universo. Invocad a vuestro Señor, humilde y secretamente. Él no ama a quienes violan la ley. No corrompáis la tierra después de reformada. Invocadle con temor y anhelo. La misericordia de Alá está cerca de quienes hacen el bien. Es Él quien envía los vientos como anuncios que proceden a su misericordia. Cuando están cargados de nubes pesadas, las empujamos a un país muerto y hacemos que llovan en él, y que salgan, gracias al agua, frutos de todas las clases. Así haremos salir a los muertos. Quizá así os dejéis amonestar. La vegetación de un país bueno sale con la ayuda de su Señor. Mientras que de un país malo sale pero escasa. Así explicamos los signos a gente que agradece. Enviamos a Noé a su pueblo. Dijo, pueblo, servid alá. No tenéis a ningún otro Dios que a él. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Los dignatarios de su pueblo dijeron, sí, vemos que estás evidentemente extraviado. Dijo, puebla, no estoy extraviado. Antes bien he sido enviado por el Señor del Universo. Os comunico los mensajes de mi Señor y os aconsejo bien, y sé por alá lo que vosotros no sabéis. ¿Os maravilláis de que os haya llegado una amestación de vuestro Señor por medio de un hombre salido de vosotros para advertiros y para que temáis alá, y quizás así os tenga piedad? Pero le desmintieron. Así pues, le salvamos a él y a quienes estaban con él en la nave, y anegamos a quienes habían desmentido nuestros signos. Eran de verdad un pueblo ciego. Y a los haditas de su hermano Hood, dijo, pueblo, servid alá. No tenéis a ningún otro Dios que a él. ¿No vais a temerle? Los dignatarios de su pueblo, que no creían, dijeron, vemos que estás tonto, y sí, creemos que eres de los que mienten. Dijo, pueblo, no estoy tonto. Antes bien, he sido enviado por el Señor del Universo. Os comunico los mensajes de mi Señor y os aconsejo fielmente. ¿Os maravilláis de que os haya llegado una amestación de vuestro Señor por medio de un hombre salido de vosotros para advertiros? Y recordad cuando os hizo sucesores del pueblo de Noé y os hizo corpulentos. Recordad, pues, los beneficios de Alá. Quizás así prosperaréis. Dijeron, ¿has venido a nosotros para que sirvamos a Alá solo y renunciemos a aquellos que nuestros padres servían? Tráenos, pues, aquello con que nos amenazas, si es verdad lo que dices. Dijo, que la indignación y la ira de vuestro Señor caigan sobre vosotros. Disputaréis conmigo sobre los nombres que habéis puesto, vosotros y vuestros padres. Alá no les ha conferido ninguna autoridad. Y esperar, yo también soy de los que esperan. Así pues, salvamos a él y a los que con él estaban por una misericordia venida de nosotros, y extirpamos a quienes habían desmentido nuestros signos y no eran creyentes. Y a los tamudeos, su hermano Salí, dijo, Pueblo, servid a Alá, no tenéis ningún otro Dios que él. Os ha venido de vuestro Señor una prueba. Es la camella de Alá, que será signo para vosotros. Dejadla que pazca en la tierra de Alá, y no la hagáis mal. Si no, os alcanzará un castigo doloroso. Recordad cuando os hizo sucesores, después de los haditas, y os estableció la tierra. Edificasteis palacios en las llanuras, y excavasteis casas en las montañas. Recordad los beneficios de Alá, y no obréis mal en la tierra corrompiendo. Los dignatarios de su pueblo, altivos, dijeron a los débiles que habían creído, ¿Sabéis si Salí ha sido enviado por su Señor? Dijeron, creemos en el mensaje que se le ha confiado. Los altivos dijeron, pues nosotros no creemos en lo que vosotros creéis. Y desjarretaron la camella e infringieron la orden de su Señor, diciendo, Salí, tráenos aquello con que nos amenazas, si de verdad eres de los enviados. Le sorprendió el temblor, y amanecieron muertos en sus casas. Se alejó de ellos, diciendo, Pueblo, os he comunicado el mensaje de mi Señor, y os he aconsejado bien, pero no amáis a los buenos consejeros. Y a Lot, cuando dijo a su pueblo, ¿Cometéis una deshonestidad que ninguna criatura ha cometido antes? Ciertamente, por concupiscencia, os llegáis a los hombres en lugar de llegaros a las mujeres. Sí, sois un pueblo inmoderado. Lo único que respondió su pueblo fue, Expulsadles de la ciudad, son gente que se las da de puros. Y les salvamos a él y a su familia, salvo a su mujer, que fue de los que se rezagaron. E hicimos llover sobre ellos una lluvia, y mira cómo terminaron los pecadores. Y a los madianitas, su hermano, sea tortuoso. Y recordad, cuando erais pocos, y él os multiplicó. Y mirad cómo terminaron los corruptores. Y si algunos de vosotros creen en el mensaje que me han confiado, y otros no, tened paciencia hasta que Alá decida entre nosotros. Él es el mejor en decidir. Gracias. Gracias por ver el video